Todo se lo dejo a Él, todo se lo dejo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo dejo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, no podría vivir. Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo, todo, todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él. Amén. 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 Amén.